Hola, soy Jorge Ojeda y este es mi robot Tior. Se trata del diseño básico al que simplemente le he aplicado un tinte y este ha sido el resultado final. Por otro lado, esta es la aplicación que he diseñado con App Inventor. Tenemos en la parte superior el botón de conexión Bluetooth, el botón de desconexión, el modo acelerómetro, el modo vitaobstáculos, el modo seguilíneas y un botón de información. Por aquí tenemos los movimientos básicos del robot, abrir, cerrar pinzas y tocar el claxon, y aquí tenemos algunas expresiones y algunas melodías para reproducir con la matriz de LEDs y el zumbador. En la parte de abajo se ha reservado una etiqueta para mostrar la información en función del botón que tengamos seleccionado. Vamos a hacer una demostración. En primer lugar, conectamos el dispositivo. Y una vez conectado, podemos mandarle que nos muestre expresiones o que reproduzca canciones. Vamos a ponerlo en movimiento. Vamos a mostrar ahora el modo acelerómetro. El vidrio evita obstáculos. Y por último, es seis líneas. Y eso es todo. Desconectamos. 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 Desconectamos.